Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe de Global Technos para Crea. Y a diferencia del informe de la semana pasada, donde decíamos que el mercado estaba ausente de noticias alcistas, bueno, durante la semana pasada se han dado subas, principalmente en soja, en el mercado de Chicago, por la incertidumbre de cómo va a terminar el área sembrada en Estados Unidos. Hubo algunos retrasos en estados como Kansas y Missouri, que si bien no son los principales, bueno, ha generado cierta preocupación y ha motivado la compra de soja en Estados Unidos. Esto también se le suma a noticias positivas por la deuda de Grecia, estarían arreglando, o por lo menos es la noticia. Esto también ha favorecido la relación euro-dólar, con lo cual, entre estas dos noticias, es el principal factor que hicieron subir la soja. Subas que no se dieron en gran parte en el mercado local, pero sí algo han subido y son momentos para empezar a tomar cobertura, ya sea para la soja que se piensa guardar para fin de año o ya también pensando en la campaña nueva. No hay que olvidarse que todavía, pese a estas correcciones que tenemos, la oleaginosa sigue en una tendencia a la baja y estas son pequeñas oportunidades que nos está dando en el mercado. Oportunidades que hay que aprovechar mediante poner pisos a la soja. Puts, para la posición mayo de 2016, en torno a los 206 dólares, están en los 6,50. Creo que son buenas alternativas para empezar a cubrir. En lo que es trigo, también la semana pasada tuvimos noticias de una nueva apertura del cupo exportable de un millón de toneladas, totalizando 4,2. Lamentablemente no ha tenido efecto, principalmente porque la exportación ya tenía, ya tiene alrededor de 6 millones de toneladas compradas, más de 6 millones de toneladas compradas, con lo cual el efecto fue nulo. En lo que es maíz, también no hubo una apertura, pero sí se espera una nueva apertura y hay que depender de cuánto se abre o no, es el impacto que puede llegar a tener sobre el precio disponible. Recordemos que hoy los valores están en torno a los 100 dólares y el FAS teórico del maíz está en 120. Si abren 3 millones de toneladas con la cosecha del maíz tardío por delante, no creo que tenga mucho efecto, pero si abren un saldo mayor, es posible que lo tenga. Hoy las estimaciones de producción son de 31 millones de toneladas, según el Ministerio de Agricultura, y podrían abrir un poco más y que tenga algo de efecto. Estas han sido algunas de las noticias que tuvimos en estos días. Estaremos brindando nuevas, esperemos noticias para la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.